Bueno, Lele, muchachos, estamos en la prueba de sobría, madrugamos París, mira. Un saludo a tu primita, que sea primita más que arrima cuando me ve montado por esta anima, yo voy pa' la ciudad. Que ella quiere pelear y no de la fruta que está prohibida. Pues a pabellar, que hay rumbo a pelear y ponerla a su lado. Y esta noche, el boom boom. Yo soy el boom boom. Yo soy el boom boom, hijo de la gran boom. Quiere conmigo, vamos a meterte así. Todo bien, que hay buenas noches. Boom boom boom. I am King. King Ragnar. That is my name. King Ragnar. Jesus hizo un millo vendiendo la cruz. Don Ramón pagó su casa vendiendo champús. Los africanos hacen plata con el avestruz. ¿Qué pasará cuando mi música salga a la luz?